Este se titula Pauro en el armoís. No voy a pedirle perdón a ningún caminante incrédulo más que en sí, con sangre ácida, los labios limpios y las cejas en fila como si nunca le hubiera dolido el camino por el que piso mi exiguo de memoria. Y le puso color de dolor cuando hacía agua un sonriendo. No voy a lamentar jamás su falta de sensibilidad ni su minusvalía eterna. Y sobra de muerte. Mi daño y el declive se persiguen entre cinco paredes a kilómetros de vacíos verdes. Pero le miro, llevo a usted por esa lista como si nunca hubiese caminado conmigo ni escupido y tirado en mitad de carretera. Que no me voy a devolver y no me haga tirar plumas de lástima. Que nada mejor que alejarse con culpa justificada del ciego. Pero usted vio muy bien desde que nos dobló el cuerpo la primera esquina. Y vi como tiró la flor, café, sobre esa casa de tres pisos, como si no valiera mucho ya el color que se encuentran ellas. Y menos en una calle tan común como esas sin teatros o niños caídos. No voy a eximir su estorficio a mi oído eje creado por sus palabras piedras ni a mi alma ciega. Así que adelante, envejezca, que va a tener que quedarse en esa mecedora si quiere que me le lamente por el apartado propio que tomé a sus paredes gruesas llenas de furulencia y corrupción. Que buscan vendas en miradas limpias como nunca llega alguna mano ajena. Gracias. Gracias.